Nos levantamos del susto por esos gritos, Jeff me dijo, oíste eso sumo, yo le dije que si y nos levantamos y corrimos hacia afuera, cuando ya salimos esta escena nunca la olvidaré era Clarence, matando a muchos stickman militares con armas, yo caminé con Jeff en puntillas y no hacíamos ruido para que Clarence no nos escuche, cuando en el piso encuentro una arma, yo la agarre y la guarde por si la necesitamos, de la nada al frente de nosotros vimos a Chad, Percy, Henry Stickmin, Ellie y Charles que estaban en un helicóptero, y Chad nos dijo en voz bajita que nos fuéramos con ellos, yo y Jeff nos fuimos con ellos, pero, vimos arriba que un helicóptero explotó, yo me escondí con Jeff en otro helicóptero, yo cerré la puerta del helicóptero muy despacio cuando la cerré, vi por la ventana que Clarence estaba cerca del helicóptero, yo y mis amigos tratamos de no respirar tan fuerte para que no nos escucharan, cuando luego escucho a Clarence con una risa macabra, diciendo, no se escaparan Chad, Percy, Jeff y Sumo pronto los matar ese que están escondidos con tres stickmans, cuando Clarence se fue, Charles nos dijo, tengo un plan ahí que irnos a la iglesia para que nos ayuden a sacarle el demonio que está poseído en el cuerpo de su amigo Clarence, que Chad les contó a ustedes Sumo y Jeff, yo le dije me parece muy buena idea, Percy nos dijo, que esperemos un momento que yo les aviso cuando nos vamos rápido, Charles se fue hacia adelante para conducir el helicóptero, cuando ya lo encendió nos fuimos volando, pero como el helicóptero al volar hizo ruido y ese ruido trajo a Clarence, yo me asuste y en la ventana veo a Clarence diciendo, vaya vaya miren a quien encontré prepárense para morir, yo le dije a Charles que ya nos fuéramos rápido, y Charles condució, Pasaron tres horas y creo que ya perdimos a Clarence y miro para todos lados y no la veo por ningún lado, entonces nosotros decidimos aterrizar en un callejón, después que aterrizamos, nosotros empezamos a salir del helicóptero, después que todos salimos Percy dijo, les propongo algo si quieren empecemos a buscar una iglesia, nosotros estuvimos de acuerdo con la idea de Percy y todos empezamos a buscar la iglesia, pero todos estábamos muy preocupados que de pronto Clarence nos encuentre y nos empiece a atacar, por eso mantenemos muy prevenidos para que no nos vaya a coger de sorpresa. Estuve preocupado porque Clarence de pronto destruye a muchas iglesias, para que no podamos detenerlo, cuando de pronto encontramos una casa un poco grande, Chad iba a tocar la puerta para que alguien le diga si hay una iglesia, cuando Chad toca la puerta. Abrió alguien la puerta y eran dos niños, uno de ellos dijo, hola soy el chavo del ocho y él es mi amigo Kiko, ¿en qué podemos ayudarlos? Chad le dijo, podemos entrar en su casa porque estamos en peligro, el chavo del ocho dijo, claro que si entren y bienvenidos a la vecindad, nosotros entramos y vimos que habían varias puertas que eran de los apartamentos, yo le dije al chavo del ocho, ¿en qué puerta de apartamento entraremos? Kiko dijo, entremos al mío ya que el chavo del ocho no tiene casa, yo y mis amigos aceptamos entrar, cuando Kiko toca la puerta. Vimos que abrió la puerta una señora ella nos dijo, Kiko ¿quiénes son ellos? Kiko le dijo, ellos son nuevos amigos, y les dije a ellos, ella es mi mamá Doña Florinda, yo me presente con mis amigos, Kiko, el chavo y Doña Florinda nos dijeron, un placer conocerlos, Doña Florinda me dijo, disculpe la pregunta y porque Chad está herido que le paso, yo le dije señora que pena contigo, pero porque primero no entramos al apartamento y después le contamos todo, Doña Florinda dijo, que pena con ustedes claro, que si bien pueda entren y hagan de cuenta como si estuvieran en su casa, Charles le dijo a Doña Florinda, muchas gracias señora por su generosidad, y eres muy educada mis respetos para usted Doña Florinda, y todos entramos a la casa que por cierto es muy bonita y muy ordenada. Después de que Doña Florinda nos haya invitado para comer, todos quedamos muy agradecidos, Henry Stickmin le dijo, gracias señora Florinda es usted una persona muy amable, y créame que algún día les traeré algún detalle, Doña Florinda le dijo no se moleste tranquilo que es con mucho gusto, Kiko y el chavo nos preguntaron que porque quieren quedarse aquí, yo les empecé a contar todo lo que nos pasó. Kiko, Doña Florinda y el chavo se sorprendieron al escuchar todo lo que les dijimos y quedaron muy asombrados cuando. Doña Florinda fue a ver quien es, yo la acompañé y cuando abrió Doña Florinda, se trataba de un señor con un sombrero negro él tenía unas flores en la mano la saludo y le regaló las flores a Doña Florinda, Doña Florinda le dijo a ese señor, Profesor Jirafales como está gracias por darme las flores, Doña Florinda le presento a mis amigos a ese señor como Profesor Jirafales, Mis amigos y yo los saludamos, y el profesor Jirafales un poco preocupado, le dijo a Chad que porque está herido, que le pasó y porque no has ido al hospital, Chad le dijo señor te voy a contar todo. El profesor Jirafales se sorprendió al escuchar esa historia, la señora Florinda nos preparó un café y todos empezamos a tomarlo, yo quería ver un rato la televisión, Kiko lo prendió cuando estuve viendo, mientras Doña Florinda estuvo conversando con el profesor Jirafales, en las noticias decía, noticia de última hora, yo llamé a mis amigos y al chavo y Kiko para ver esa noticia, cuando ellos vieron habían 10 reporteros en las noticias, uno de ellos dijo, noticia de última hora, se encontró a dos niñas muertas que se encuentran en un callejón de la calle, el nombre de las dos es Patty y la Popis, el chavo empezó a llorar por Patty. Doña Florinda cerró la puerta y vio la noticia en la televisión, ella se sorprendió mucho y no lo podía creer al ver esa noticia. Estuve durmiendo en la sala en el sillón Jeff, estaba durmiendo en un colchón al costado mío con Percy, Chad estuvo durmiendo en la habitación de Kiko, Henry Stickmin, Ellie y Charles estaban durmiendo en la sala en otro colchón que estaba en la sala, el chavo del 8 estaba durmiendo afuera en su barril, todo iba muy bien, hasta que me dio sed, yo me levanté y fui a la cocina a tomar un poco de agua y a pensar para recordar muchas cosas, cuando llegué a la cocina agarré un vaso, abrí la nevera y lo llené de agua, lo empecé a tomar cuando se escuchan varios disparos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!